Música Nací en el llano araucano bajo la luz de un lucero Primavera el 3 de mayo en un rancho sabanero Descarminando recuerdos de aquellos tiempos primeros Cuando el llano era baldío sin paliza de lindero Aquí estoy a dura mía con la casta de un guadero Yo no te puedo olvidar si fuiste mis correderos Te recuerdo a la distancia pinto tus grandes esteros Donde se agarran los juires en diciembre y en enero No se miran los atajos de aquellos huellos lluveros Se acabaron los canellas en la casa del coruquero Un toro criollo pitando plantado en el paradero Hace falta el botalón y la puerta del tranquero Se acabaron en el llano tigreros y caimaneros De tabaco en la vejiga y con su temple de acero Las tortugas en las playas en el pleno mestedero Un indio con su furiara buscando su dormidero No se oye en los ríos la guarura del monguero Los parrandos de seis días con pándola y guitarrero Los trapiches matapión de aquel humilde veguero Se olvidaron para siempre del sitio clarinitero No hay en las caballerizas el gravato soguero La famuga de los murros y la campecha de cuero No se castran mataje y despuntadas en el potrero Se olvidó la parigüe, la carretilla del llanero Tiempo de Semana Santa, los recuerdos y los veneros Época y recogimiento en todito el llanro entero Recuerdo del ato del tigre con esos viejos soberos Que en los trabajos de llano saliéndole a un toro fiero De la erica y su raudal es un caso lastimero Un emporio petrolero taponó sus subideros Recuerdo del ato el indio muy famoso por su espero Mi viejo José Domingo echando cuentos groseros El ato Los Angelitos donde yo fui becerrero Lo recuerdo con nostalgia en esa puerta chiquero No me quejo de mi suerte porque no tenga dinero Tengo el llano de testigo y a mi Dios de compañero He ganado y he perdido como lo hacen los galleros Me he levantado de derrotas con valentía de guerrero Rechazo la hipocresía de los falsos traicioneros De la ingratitud reinante mandando en el mundo entero Me gusta el golpe del arpa al sol del cura bichero Me gusta el golpe del agua cuando caen los aguaceros Me gusta la carne asada del marrano y el ternero Un pisillo de chigüire y un picadillo llanero La buena vida emborracha que he dicho tan verdadero El que no canta ganado no sirve pa' cabretero Quiero dejar de recuerdo estos versos romanceros Cantados por Teogalín de Sansón de Juana Guerrero El joropo es mi bandera y he sido su mensajero Rindo tributo a mi tierra con un abrazo sincero Compadre Jaime García Liste sé que lo espero Con las riendas del joropo, arpa, cuadro y maraquero Espero que esta nostalgia no se quede en el tintero Y que puedan rescatarse las memorias del llanero Me voy silbando tranquilo con el canto del jilguero Con el pensamiento claro del ocaso venidero Música Música ¡Gracias!